El subgerente de tránsito de la Municipalidad Provincial de San Martín, Hugo Harry Alvis Zúñiga, informó que los trámites y exámenes para obtener la licencia de conducir de motos y trimóviles se realizan con normalidad este año. El año 2022 no lo estaban haciendo porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones pidió suspender temporalmente estos trámites. Bueno, para cumplir con los requisitos que ya saben por ley, tienen que primeramente iniciar su pago en el SAT, el 49.80, luego ya pagan su examen médico y pasan su curso en las escuelas de capacitación que también están autorizadas por el Ministerio de Transportes. Señor Hugo, el año pasado no estaban atendiendo con normalidad el tema de las licencias por un tema del Ministerio de Transportes. ¿Cómo se está viendo ese tema en estos momentos? Actualmente el Ministerio de Transportes nos ha dado una prórroga a nivel nacional para que todas las municipalidades se puedan regularizar a los nuevos requisitos que están pidiendo. En este caso, implementar las salas de cómputo porque los exámenes tienen que ser virtuales y no manuales como se estaban haciendo antes. Para eso tienen que adecuarse a una sala, las cámaras que deben estar ya interconectadas con el mismo ministerio y vean que ellos mismos verifiquen cómo se está llevando. Asimismo, el funcionario indicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones les dio luz verde por cuatro meses hasta que implementen y equipen la subgerencia. Los exámenes ya no serán escritos, sino virtuales. Terminando la prórroga, si no nos adecuamos al sistema, lamentablemente no se podría continuar con las licencias. No se podría continuar. No se podría emitir porque ya esa es la norma que mismo nos tenemos que acoger a lo que manda el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Al no poder emitir las licencias, ninguna persona ya se supone que no podría sacar licencia aquí en la ciudad de Tarapoto. Bueno, ahorita no hay que conjeturar, estamos en este proceso, vamos a confiar en que sí se va a hacer todo y se va a cumplir con lo que está mandando y continuamos con nuestras licencias. ¿Cuánto tiempo les ha dado el Ministerio de Transportes, señor Hugo, para poder subsanar? Cuatro meses. ¿Desde cuándo y hasta cuándo sería? Bueno, contamos desde enero, febrero, marzo, abril. Finalmente, manifestó que hasta el mes de abril, las atenciones seguirán en la sugerencia de tránsito, por lo que pidió a las personas que quieran tramitar su licencia de conducir de vehículos menores, pueden acudir normalmente al canchón de la Municipalidad Provincial de San Martín. La Municipalidad se está llevando con algo más dinámico, rápido, si antes sabían algunos, estamos viendo para que los usuarios terminen sus exámenes y se les da su licencia a la semana. ¿Qué decirle a la población en general para las personas que aún desconocen que no se estaba atendiendo con normalidad? Bueno, abrirles las puertas y decirles que efectivamente la Municipalidad de Tarapoto, como otras municipalidades, se están actualmente emitiendo licencias y en este caso puedan acercarse, cumplir con los requisitos y darles la licencia en la mayor brevedad posible. Gracias por ver el video.